Y tenemos una pregunta interesante, la vamos a repetir para aquellos que se vienen sumando a la sintonía las preguntas que nos llegan a través de nuestro WhatsApp de video, dice así Profesor, muy buenas noches, mi nombre es Luisa y me gustaría saber por qué definieron norte y sur, este y oeste si el universo es infinito, si estamos en medio del universo, estamos al norte de qué y al sur de qué, al este de qué y al oeste de qué del universo Gracias, un saludo para ti, Eduardo Muchas gracias a ti Luisa por mandarnos la pregunta a través de nuestro WhatsApp más 569, 32, 32, 13, 54, está ahí en pantalla, 32, 32, 13, 54 Claro, ella dice, ¿por qué esta arbitrariedad de decir que el norte está arriba, el sur abajo, este o este? ¿Por qué entendemos que hay arriba, abajo? ¿Y por qué dibujamos el planeta así? Bueno, sí, hay dos cosas, vamos por partes Claro, en el hemisferio norte, en el lado de allá, es donde parte la civilización y ellos empiezan a hacer los primeros mapas bueno, uno ve desde el norte que el cielo gira alrededor de la estrella polar entonces, la estrella polar les marca a ellos sobre la tierra en el pedacito de Grecia o a lo largo de la bota de Italia para donde queda una dirección que la llamaron norte arbitrariamente le pusieron a puesto Pepito en vez de norte le pusieron norte y la dirección opuesta le pusieron sur y ahora si uno está mirando el norte lo otro es el oriente que es por donde sale el sol y el poniente o el occidente que es donde se pone el sol pero esas son referencias locales a un punto para la ciudad de Atenas o para la ciudad de Roma y ahora, ¿por qué después se empezaron a dibujar los mapas con el norte hacia arriba? Bueno, porque los que lo dibujaron eran del norte hay todo un movimiento que quieren hacer globos terráqueos y mapas con el sur arriba porque para nosotros sería más lógico que el sur estuviera arriba del mapa y que el norte estuviera para abajo porque el hemisferio norte del cielo o de la tierra, para los efectos nosotros no estamos ahí estamos en este otro lado entonces, la lógica es que nosotros estuviéramos globos terráqueos con el polo sur arriba y que la dirección principal para nosotros sería marcada por el sur que si uno se pone a mirar el cielo alrededor, la cruz del sur está dando vuelta alrededor del polo sur y ese punto donde todas las estrellas se ven girar alrededor de él es el polo sur celeste que es un punto en el cielo y si uno baja la línea hasta el horizonte esa dirección es la dirección del sur el norte es la dirección opuesta y si uno se pone de cara al norte a la mano derecha hasta el este pero son todos referencias locales entonces, es arbitrario uno, si yo te digo que la ciudad con Barbalá está a 300 kilómetros al norte de Santiago no tenéis para qué buscarla en Linares Linares está a 300 kilómetros para el sur entonces, uno marca el norte y el sur relativos a mí me ha parecido que siempre algo al norte de Santiago y al sur de Santiago porque uno tiene la cabeza medio contaminada con la contaminación pero cuando de repente en la serena una vez a la salida en la salida de Coquimbo decía al sur y salía Santiago no, pues Santiago no queda para el sur pero sí, porque queda al sur de la serena si nosotros somos el sur de... entonces, norte y sur son puntos de referencia para los usuarios ahora, cuando uno sale ya de la tierra y se va a la luna o el sistema solar no hay puntos de referencia que tengan que ver con el sur, el norte, el este y el oeste ahí, lo que hay es que uno hace un mapa de coordenadas y uno tiene direcciones en el cielo que las define por coordenadas que son medios parecidos a la latitud y la longitud en la tierra uno dice, Santiago está a 33 grados de latitud sur y uno está a como 70 y tantos grados en horas son 4 horas 42 minutos al oeste del meridiano de Greenwich y en el cielo uno tiene una red de coordenadas iguales pero no es que la galaxia de Andrómeda quede para el norte de la galaxia no sé qué no, no hay direcciones norte, sur y este o oeste porque en el fondo lo que define la dirección ¿quién es el que manda ahí? es el eje de rotación de la tierra el eje de rotación de la tierra hace que para la tierra haya una dirección privilegiada que para un lado es para el norte arbitrariamente y para el otro lado es para el sur y nada más pero no, a nivel cósmico de cúmulo de galaxias y eso no hay direcciones preferenciales son como tantas otras cosas convenciones que nosotros los humanos hemos puesto para ordenarnos claro, o son digamos, según la escala donde uno esté metido uno usa no sé, uno acá dice ¿a qué distancia queda esto? y uno te digo ¿a cuántos años luz estamos de la plaza? porque sería absurdo no lo medimos en años luz tú no lo mides en cuadras pero si uno ya se va en el sistema solar uno habla de unidades astronómicas que la unidad astronómica es la distancia del sol a la tierra entonces yo te digo Neptuno está a 30 unidades astronómicas pero tampoco uno lo mide en años luz porque son unas pocas horas luz el año luz se empieza a usar entre las estrellas y después se usan otras unidades entonces según el es lo que uno usa la herramienta que uno usa